Ella mintió Con el corazón destrozado y el rostro mojado Soy tan desficheado, quisiera morirme Mentiras, todo era mentiras, palabras al viento Tan solo un capricho la niña tenía Ella mintió, ella dijo que me amaba y no era verdad Ella mintió, no me amaba, nunca me amó Ella dijo me adoraba, ella mintió Nunca me amó, ella mintió Era solo un huevo cruel de su malidad, ella mintió De todo el amor que juraba jamás hubo nada Yo fui simplemente otro más que la amaba Mentiras, todo era mentiras, los besos, los cuentos, las falsas caricias que me estremecían Señor que estás en los cielos y que eres tan bueno Que no queden huellas ni pierden sus dedos Mentira, mentira, tan solo mentira Cuento palabras, mi amor Ella mintió, me juro que me quería, ella mintió Falsas caricias que me estremecían Y no me amaban o no Ella mintió, me juro que me quería, ella mintió Sigue mintiéndome así Que así bien me encuentro yo Ella mintió, me juro que me quería, ella mintió Señor que estás en los cielos Anda y mándale el perdón Ahora le estarás mintiendo a otro hombre Igual que como que mentiste, Samir Ella mintió, me juro que me quería, ella mintió No niegues que tú no juras, mira bien lo que pasó Ella mintió, me juro que me quería, ella mintió Ay, mírala como viene, jurando en vano Ella mintió, me juro que me quería, ella mintió Anda le creeré si tú quieres Pero nada le creo yo Ella mintió, me juro que me quería, ella mintió Ella le decía que me amaba En vuelta y en su pasión Pero sígueme mintiendo Y aunque me mientas te quiero mami, te quiero Ella mintió, ahora le demostraré Su vanidad y mi dolor Ella mintió, el corazón destrozado El rostro mojado así me dejó Ella mintió Mintió al decir que me amaba Óigame y nunca me amó Ella mintió Decía que me adoraba Y eso me causa dolor Ella mintió Si me quieres yo te quiero Si no me quieres adiós Ella mintió No era solo una mentira Óigame y pana eran dos Ella mintió Yo la llevaría al car Pero con mentiras no Ella mintió A mí me pueden mentir Pero no le mienta a Dios Sí, 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 sí Chau, chau. Chau.